En este ejercicio queremos resolver la siguiente ecuación radical. Una ecuación radical donde tiene varios radicales y van en potencias en orden descendente de sus índices. Raíz quinta, después raíz cuarta, raíz tercera y raíz cuadrada. Y aparecen números intercalados, 30, 14, etc. dentro de las raíces. O sea, una combinación de cuatro raíces, comenzando por la raíz quinta, y esta expresión, esa raíz quinta, dentro de esa expresión, debe ser igual a 12. Queremos calcular cuál es el valor de la X que satisface que toda esa expresión sea igual a 12. Entonces, como aparece un número aislado, que es el 2, y la raíz exterior, la que está en azul, es raíz quinta, lo más recomendable es eliminar la raíz exterior, que es el procedimiento que siempre se sigue para resolver ecuaciones que sean radicales. O sea, elevar al índice, en este caso, de la raíz, que es la más exterior, en este caso sería 5. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es elevar ambos miembros a la 5 con la intención de eliminar la raíz quinta. O sea, elevo a la 5 todo el miembro izquierdo, y para que no se me altera la expresión, también el miembro derecho lo voy a elevar a la 5. Al hacer esta operación, estoy logrando eliminar la raíz que está en azul, que es la raíz exterior, porque me quedaría raíz quinta elevada a la 5. Entonces, podría ser fijada el índice con el exponente. Y estaríamos entonces, erradicando de esa expresión. Aquí me quedaría entonces treinta, más, ahora nos quedaría, voy a escribir los colores que tengo aquí, aquí me quedaría raíz cuarta de toda esa expresión que está aquí. raíz cuarta de 14, más, ahora vendría la raíz, en este caso, la otra rueda interior, que es la raíz cúbica, raíz cúbica, y dentro de la raíz cúbica, vendría la raíz cuadrada, raíz cúbica, de 6, más, y ahora vendría la raíz más interior, que es la raíz cuadrada de X, raíz cuadrada de la variable X. y esa expresión me queda igual a, bueno, 2 a la 5, me quedaría 2 multiplicado 5 veces, sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y esto me daría 32. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar este 30, que es positivo, vamos a pasarlo a nuestra izquierda, pasaría el 30 restando, me daría 32 menos 30, y vamos a aprovechar la pizarra, y entonces dar la respuesta completa. Pasamos el 30, restando, a 32, y esto me vuelve a dar igual a 2, y me quedaría expresada, en esta posición, la ecuación. Ahora ve, me queda una raíz cuarta, ¿cómo elimino la raíz cuarta? Como en un proceso que hicimos para la raíz quinta, en este caso, como es la raíz cuarta, para eliminar esta raíz exterior, vamos a elevar a la 4, esa expresión, y para que no se me altere, también elevamos a la 4 el miembro derecho. Simplificamos la raíz exterior, que es la raíz cuarta, con el 4, y ya eliminamos la raíz cuarta, y nos quedaría 14, más, y ahora me quedaría simplemente la raíz cúbica, una raíz cúbica, de 3, o sea, raíz cúbica, con índice 3, más que me irá, raíz cúbica, de 6, más, la raíz interior, que es la raíz, de x, y esa expresión, nos va a quedar igual, a, 2 a la 4, vamos a efectuarla, sería 2 por 2, por 2 por 2, y esto me daría 16, al igual que hicimos, con el 30, este 14, lo puedo pasar restando, y entonces nos quedaría, al pasar el 14, al pasarlo restando, nos quedaría, vamos a escribirlo aquí en este momento, para no omitir la pizarra, no van a hacer que ustedes se confundan, nos quedaría por aquí, vamos a escribirlo aquí, raíz, cúbica, de, esa expresión, raíz cúbica, vamos a escribirlo, raíz cúbica, de, 6, más, ahora me diría adentro, la raíz cuadrada, de la variable, del ejercicio, que es la variable X, de la variable X, igual, y dijimos, pasamos el 14, restando, me quedaría, 17 menos 14, y esto me volvería a dar, 2, ahora bien, como hemos tenido, una raíz, en este caso, que es cúbica, volvemos a hacer el procedimiento, a que vamos a llevar, para eliminar, el índice 3, en este caso, como es cúbica, vamos a elevarla, toda la ecuación, a la 3, miembro izquierdo, y, miembro derecho, aquí eliminamos, de nuevo las raíces, y obtendríamos, entonces, radicando, sería 6, más, la raíz cuadrada, ya que eliminamos, la raíz cúbica, la raíz cuadrada, de la variable X, igual, y 2 al cubo, sería 2 por 2 por 2, y me daría 8, vamos a despejar, la última raíz, raíz cuadrada, de la variable X, igual, paso el C restando, y esto volvería a 2, y como me queda, raíz cuadrada, para eliminarla, entonces, vamos a elevar, al cuadrado, tanto a la izquierda, como a la derecha, con la intención, de eliminar, la última raíz, y nos quedaría, X igual, 2 al cuadrado, igual a 4, y hemos resuelto, entonces, la ecuación, que, tenía, índice 5, como una sucesión, de raíces, hasta la raíz cuadrada, espero, hayan entendido el ejercicio, reedultado, like, y suscribanse, y